La expresidenta municipal de Solidaridad y hoy diputada local Cristina Torres Gómez señaló que aún no son momentos para pronunciarse sobre cómo quedará conformado el gabinete de la gobernadora electa Mara Lezama Espinosa y los rumores que será ella la próxima secretaria de gobierno en Quintana Roo aún está en veremos esta situación y hasta el momento es pura especulación. Yo creo que es muy pronto, apenas va a recibir su constancia, vendrá toda la construcción del proyecto a través de las propuestas y demás, yo me imagino que será un tremendo trabajo que tendrá para seleccionar a los mejores hombres y mujeres en cada una de las áreas, no solo en la secretaría sino en el resto de direcciones, órganos descentralizados, en fin, no, es muy pronto, es muy pronto para tal, digo, agradezco mucho que se maneje en cualquier momento mi nombre, pero no, hay que apoyar a Mara, hay que apoyar a todos para construir mejor Quintana Roo desde donde sea. Ese es un escenario político propicio para la reconciliación, la reconstrucción y la creación de un nuevo pacto, no es por nada que llegue una mujer que refresque o cambie la manera de hacer política, creo que es momento de que nos sumemos todos, Mara lo dijo el día de la elección si ustedes recuerdan hace ocho días, llamó a todos a decir, concluyó la contienda política, los enconos si alguien los tuvo se quedan guardados, construyamos el Quintana Roo que deseamos todos porque gobiernas para todos los colores, no vas a gobernar solo para los que votaron por ti. Cristina Torres Gómez subrayó que la reconstrucción del Estado debe de verse clara con el mensaje emitido por Mara Lezama Espinosa en Chetumal el día de su triunfo electoral, es momento de sumar y de dejar atrás los enconos y conflictos pues se gobernará para todos y no solamente para un sector. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.